Sí, este es parte de los festejos de los 38 aniversarios de la cooperativa y desde el 7 de septiembre venimos organizando el primer día como jornadas sobre la problemática del agua, donde hemos tenido la disertación de prestigiosos docentes de la Universidad Nacional y desde la parte institucional el presidente del ERSAC también nos ha ilustrado sobre esta gran problemática que es el agua, el desafío que es el cuidado del agua. 28 años que se ha constituido esta cooperativa, bueno, merced seguramente a una necesidad de la zona y el trabajo van comunados de muchas familias también. Sí, evidentemente nosotros reconocemos la historia de la cooperativa, para eso dentro de la jornada hemos escrito la historia de la cooperativa que ha sido plasmada en un libro, donde están los hechos más importantes de cuáles eran los desafíos en la década del 80 que han llevado a los fundadores a organizarse en una cooperativa que hoy realmente con gran esfuerzo han venido a todo, a lo largo de todos estos años tratando de que esta cooperativa se fortalezca y bueno, esta comisión que hace 8 años que está, está también continuando los logros y tratando desde el trabajo mancomunado, junto con los vecinos, junto con las instituciones y indudablemente con el apoyo invalorable del gobierno de la provincia, porque el agua es una política de Estado y ante cualquier eventualidad, cualquier ayuda que nosotros solicitamos al gobierno, en el acto y de la manera más rápida posible acuden para que el servicio de agua no sea interrumpido. De hecho, los desafíos que se tuvo en un principio han ido cambiando y hoy por hoy tienen otros desafíos, se renuevan esos desafíos. Sí, sí, la cooperativa ha crecido conjuntamente con lo que es el Sanjón. El Sanjón hoy realmente tiene un conglomerado de mini barrios, ya sea de nuevos que se han venido sumando, de los antiguos y es una mezcla y hay que tratar de estar a la altura de estos cambios. La cooperativa hoy tiene 1.800 socios y todavía tenemos muchos ramales que son originarios, o sea, caños de agua que son de 63 milímetros y hoy tenemos que cambiarlo a 110, a 90 y eso es un desafío muy muy grande para tener agua de calidad, en cantidad, con buena presión de las 6 milímetros y es un desafío muy pequeños. Esa es unaanha, caña, caña.